¡Venga! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¡Malequita! ¡Se lo gustó la otra! ¡Ana María Purísima! ¡Vaya el nene! ¡No le supo ni a Melón! ¡Mucha medicina! ¡Por un poco enfermo! ¡Ahí se queda! ¡Aguas, hijo! ¡No te confíes! ¡No te voy a hacer la prueba del Papa Nicolau! ¡Hijo de la mañana! ¡Ese toro es el tremendo brujo! ¡Ariete!